La vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola Quiere cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Quiere cabeza y tiene cola Y hace mu Y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Quiere cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Quiere cabeza y tiene cola Y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Quiere cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Quiere cabeza y tiene cola Y hace mu Y hace mu Y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Quiere cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Quiere cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola Quiere cabeza y tiene cola Quiere cabeza y tiene cola Y hace mu Gracias.